Acaba de culminar la primera mesa pública del programa de alimentación escolar. Se tuvo la posibilidad de escuchar a algunos directores de establecimientos educativos a los alcaldes sobre inquietudes acerca del programa. ¿Cuál es la respuesta del gobierno departamental? Sí, efectivamente. Primero que todo, manifestarles de que la gente se han apropiado a la estrategia, les parece importante, es un valor agregado para lo que es la formación educativa y lo que es la formación y la permanencia de los estudiantes en los establecimientos educativos. Es una bonita estrategia, hay un reconocimiento de la comunidad y la ciudadanía en general, en primera instancia. En segunda instancia, respecto a las diferentes inquietudes, son inquietudes que ya hemos tomado nota y vamos a entrar a mirar cómo le solucionamos. Nos preocupa el hecho de que hay que entrar a mirar algunos comedores estudiantiles, que no son propiedad de los diferentes, en este caso, de las alcaldías. Entonces, vamos a mirar qué gestión hacemos y cómo conseguimos algunos recursos para que entremos a adquirir estos previos. No obstante, hay otra inquietud y es en el sentido de la variedad de la comida, pero de eso se trataba este espacio, de mirar en qué se está fallando o qué hay que replantear para finalmente apuntar a dar o prestar un mejor servicio. Y de verdad que salimos fortalecidos de esta nueva estrategia y seguiremos apoyando a nombre de nuestro gobernador, William Yamizal Aguado. Además, estaba, entre otras cosas, que es el programa bandera de su plan de desarrollo de los padres. Sí, es que, vuelvo y repito, el lograr mantener en la permanencia educativa a la comunidad educativa no es fácil y con esto estamos logrando de que 132.500 estudiantes permanezcan en las aulas, que es lo importante y es la política que se debe perseguir, la permanencia en las aulas de los diferentes estudiantes e infantes. ¿Está cumpliendo el operador con los estándares de calidad? Según lo acordado, según lo manifestado por la comunidad general, sí está cumpliendo, está entre los parámetros establecidos y aprovecho la oportunidad para felicitar a la gerente y a todo su equipo de que están haciendo presencia, lo más importante, en los diferentes municipios del departamento.